¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo otro vídeo de Overwatch 2, y hoy la penúltima del reposicionamiento en Nepal. En la primera ronda estará un poco reñido, y aún así ganaremos el punto, y en la segunda directamente el enemigo ni va a tocar el punto, así que facilito hoy, ¿no? Ojalá pudiera decir como de costumbre. ¡Vamos allá! ¡Ay, que va a tener la arma durada cuando se acabe la temporada! ¡Mierda qué bonito ese kunai doradito y esa campana! ¡Qué brilla más que una casca de oro! ¿Que dónde ves la cantidad de puntos para las armas? Cuando vas a comprar las armas doradas, ahí te lo pone. ¿Cuántos tienes vos? 1940. ¡1940! Sí. La madre que te parió, 50 años antes de nacer. Es que no se puede. ¿Ha visto? No se puede tener una cantidad así. ¡Hostia, Nepal no! ¡Nepal no! ¡Que me da todo el palo! ¡Nepalo! Venga, toma, aquí, tres kunai, cuatro, y rompo la pared. Una, dos, tres y cuatro. ¿Me estás hablando a mí? No me está diciendo nada. El conocimiento es no sé qué. ¡Ah, vale, la moire! Yo qué sé. Me lo decía a mí, estoy en Sorsion seguro. Venga, choripán. Ponme la peluca. ¡Que no llega tiempo! Ahí te la puse. Yo no veo la peluca bien pu... ¡Ay, sí que está bien puesta, hija de puta! ¡Estoy en marcha! Para que te veas. Barrera reiniciada. ¿Cómo que reiniciada? Dice barrera reiniciada, tonto el culo. Voy a flanquear, ¿eh? En Bastion, qué asco. No me salgo del objetivo, ¿eh? Me quedo dentro. Aquí al... Al menos les distraje. Lo cual... ¿Quién es el Cabeza Roca? El Sigma. ¿Por qué le llamas Cabeza Roca? Porque está tirando roquita. Venga, voy a flanquear. ¡Esto es un churrito! Cuidado, loca. Suficiente. ¡Hostia puta! Ha venido detrás la... 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 Moira. Y me ha pillado empanado. Debo regresar. Reunámonos aquí. Vale, vale. Sí. Tide o low. Vale, mira el soldado. Entendido. Ahora vayas. Recibido. Vale, hice un headshot. El Sigma está solo, ¿eh? Dios. Se va a meter por la derecha. Estás metido encima por la izquierda. Me muero. No, no, no. Eso era imposible. ¡Oh, no! Era imposible. ¿Qué cojones que me ha dado con la puntita, tío? Da igual, como estás pisando un poco el circulito ya cagaste. ¿Te cometo el daño con el circulo? Joder, sí que lo han chetao. Ahora está un poco rota, ¿eh? Igual la ulti está. Tengo que ir chune. ¡Vale, vamos! ¿Qué me ha matado? El soldado. Tío, vale. El hámster. Gracias. Recuperada. Ahora los he caído es nuestro. Bueno, mira, valió la pena mi muerte absurda e innecesaria. ¡Que quitsune os guía y me cago un dios! ¿Siempre voy a decir me cago un dios? ¿Tú, hijo? ¿Soy tío de costumbres, eh? Tienes el repertorio como los textos del Overwatch. Pones cuatro frases. Ahora te quita una y pone otra. A ver, eh. Necesito churrito. ¡Venga, curar! ¡Venga, curar! No lo crees ni tú, Mercy. Jódete, Bastion. Está sola, está sola. Va a palmar, es tontísima. Claro. Jódete, pringao. Sí, jamón. Sí, sí, sí. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Uh, se murió! Le ha metido un headshot toda la vida que le ha bajado de golpe, el puto headshot es maravilloso, tía. Ahí tenía por lo menos 100 de vida, ¿eh? Con ese golpetazo. Bueno, pero es que la Kiriko baja a 160, creo. Con el headshot. Si sabes lo que buscas, no hace falta investigar. ¿Qué quieres? Que me ponga ya mismo la peluca. Pero, si no lo sabes, ¿cómo investigas? ¿Así qué te parece? Parece Super Saiyan. Parece Super Saiyan, no me jodas. Está saliendo en fuego. Le sale en fuego, sí, sí, sí. Vaya retrasados mentales. Lo que hay, chico. ¡Hala, ya vino el Sigma a tocar los huevos! ¡Qué cabrón! Nos ha vetado, ha dicho, guarradas. ¿Cómo que guarradas, coño? ¿Qué tenía eso de guarradas? Da igual. Eh, tío, si la deca ha caído por debajo. Joder, qué triste. Pues no he ido tan mal. Espera por debajo, fíjate tú. Le he jodido la estrategia al... Al tono. ¡Venga, me he cargado dos, ya! ¡No, Sigma! Venga, ya está, todos muertos. Solo queda la Moira y se acaba de salir. Vamos a pillar el punto, vamos a pillar el punto. Es una Moira sola, no va a poder conterear eso. Venga, voy a hacer snikipikis guarradas de las mías. ¿Los tengo a mano? No mucho. Vienen por arriba, eh. Cuidado con ese. Por la izquierda viene tres. Por la izquierda viene tres. ¡Voy a tope! Os acompaño. Viene la Mercy. Muy bien, Moira. La Moira se ha quedado AFK. ¿Cómo estás de vida? Sí, chicos, sí. Te pondrás bien. Venga, voy por detrás otra vez. ¡Dito Orbex! ¡Diva por detrás! ¡No tengo tañido! Ponemos al Sigma, que se ha comido el reboot. Del robot. La Mercy se ha suicidado. Pues venga, facilita la partidita. Muy bien, ¿no? ¿Eh? Vamos a elogiar al Sigma Tron. Que me ha gustado de tanque. Y a los DPS, no sé. ¿Quién ha hecho más daño de los dos? El soldado. Pues venga, soldadito. Sí, bueno, quedará a los dos, pero el soldadito más. Al soldado ha hecho un poquito más. Dios, pero el Reaper de ellos es fatal, eh. 3K de daño, ¿no? Bueno, es que el Reaper no tiene que jugar... Uy, que nos queda una, eh. ¿Qué cojones? Que hemos empezado hoy el posicionamiento este, que todos nos ponen día 12 del 12, del 22. Es están alineando los astros, eh. Es alineación astral y ahora nos va a llevar hasta los astros del top 500. Sí, ya te gustaría. ¿Eh? Estaremos en top 10. ¿Qué te parece? Pues nada, lo dejamos por aquí. El próximo día ya veremos en qué rango nos deja. Ahora mismo estamos en plata 5. Así que sería demasiado ambicioso pedir que directamente nos pusiera en oro, ¿no? Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pasi V. ¡Suscríbete al canal!